Esta foto me encanta, si el desfile de modas de Barbie, oh, hola Chelsea, hola Chelsea, hola chicas, adivinen que, me saque una A en mi examen de matemáticas, excelente Chelsea, muy bien Chelsea, te felicito, gracias chicas, no es para tanto, soy muy buena estudiante, si, si, Ah, chicas, me puedo sentar con ustedes, claro, claro que si, estamos viendo fotos antiguas, wow, que divertido, a ver yo quiero ver, oh, de quien es esa foto, es de Barbie cuando era niña, se parece mucho a mi, si, no, que les parece si ahora vamos abajo y vemos televisión, oh, yo quería ver mas fotos, Hola chicas, hola Barbie, hola Barbie, oh, hola Barbie, chicas, vine a decirles, que voy a salir a caminar un rato, he estado muy agotada toda la semana, y quiero relajarme, Skipper estas a cargo, oh, en serio Barbie, estoy a cargo, si, que, Skipper esta a cargo, Skipper es la mayor de ustedes tres, así que ella esta a cargo, oh, no es justo, bueno, Skipper, tu cuida Stacy a Chelsea, y yo me voy, voy a estar afuera por lo menos una hora, ok, ok Barbie, cuídate, adios Barbie, adios chicas, oh, yo quería estar a cargo, Escucharon eso chicas, yo estoy a cargo, woohoo, quien se apunta para ver las aventuras de Ladyboy Cat Noir en Netflix, yo, yo también me apunto, y así, que capítulo vemos, hay que ver el capítulo 9, glaciador de la temporada 2 de Miraculous Ladybug, si, ese episodio me encanta, Cuando termine este capítulo, hay que ver un capítulo de temporada 3, ajá, espero que pronto pueda salir la temporada 4 de Netflix, para poder verlo en la batalla grande, si, no, ajá, si, para verlo en batalla grande, ¿Qué les parece si comemos popcorn mientras miramos una película? ¡Oh, sí! ajá, uf, creo que ya he caminado lo suficiente, Oh, hola Mitch, hola Barbie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a caminar al parque, porque el día de hoy está soleado y muy bonito, sí, yo también, he estado exhausta toda la semana, Justo ahora Barbie, estoy de camino al mall, no sé si tendrás planes, pero, ¿qué te parecíamos al mall juntas? ¿Al mall? Ajá, voy a hacer algunas compras, Y pienso comprarme un vestido fabuloso, mientras tanto, en casa de Barbie... Ay, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Chicas? ¿Por qué hay popcorn en el suelo? Stacy, Skipper, despierten! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Está todo desordenado! ¿Qué hemos hecho? No puedo creer que nosotras tres hayamos hecho esto, Barbie va a llegar y va a encontrar todo desordenado, ¿qué va a pensar? Nunca más nos va a querer dejar solas en casa, ¡Ay! ¡Chicas! ¡Chicas, chicas, chicas, despierten! ¡Ay! ¡Chilsey, ¿qué pasa? ¡Está todo desordenado! ¡Tenemos que arreglar todo! ¡Para y va a llegar en cualquier momento! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡No sé! ¡Estaba gritando! Pero... no sé cómo hemos desordenado tanto... Sí, ¿no? ¡Skipper, mira esto! Si Barbie encuentra así la casa, ya no te va a dejar nunca más a cargo. No nos va a dejar nunca más solas en casa. No va a confiar en nosotras. Sí, creo que la pelea de papeles no funcionó. ¡Ven! ¡Les dije! ¡Oh, no, no, no! ¡El teléfono! ¡Debe ser Barbie! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ida a contestar! ¡Barbie nos va a castigar! Sí, qué desastre. Tenemos que limpiar antes de que venga Barbie. No puede ver la casa así. Voy a ir a buscar las cosas de limpieza. ¡Ay! Todo fue nuestra culpa. Aquí están. ¡Ay! Espero que funcione. Sí, yo también, Chelsea. ¡Stacy! ¡Chelsey! Barbie dice que va a venir en 10 minutos. Hay que arreglar todo. Sí, hay que limpiar. Aquí tengo las cosas de limpieza. ¡Adiós, Mitch! ¡Adiós, Barbie! ¡Cuídate! ¡Ay! Por fin pude ir a casa. ¡Uf! Faltan 3 minutos. ¡Ah! ¡Qué bueno que terminamos de arreglar, chicas! En serio, Barbie nunca nos iba a perdonar dejar toda la casa así, desordenada. Sí, cierto. ¡Ay! ¿Qué les parecíamos una película? Ahora sí, ya que ordenamos todo. Claro, pero mejor hay que quedarnos aquí para disimular que nada pasó. Sí, Chelsea tiene razón. ¡Oh, oh! ¡Es Barbie! ¡Oh, no! Actúe natural, como si nada hubiera pasado. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¿Cas? Disculpe que me demoré. Estaba conversando con Michi, pues. Fue un asiento comercial. Me demoré mucho. Ah, no, no te preocupes. Sí, todo estuvo bien. Sí, como si no hubiéramos hecho un desastre aquí en la casa. ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¡Ups! ¿Qué? Oh, ah, bueno. Voy a darme un baño. Estoy muy cansada. He hecho mucho ejercicio. Ah, sí. ¡Ups! Ay, se me cayó algo. Qué torpe. ¿Ah? ¿Qué hace un poco en abajo del sillón? ¡Oh! ¡Eskeeper! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!